Hola Virgo, hoy es jueves 13 de febrero de 2020 y antes que nada comentarte que mañana viernes es día de San Valentín y si llevas poco tiempo aquí en el canal te comento que el año pasado hicimos un vídeo con tres rituales maravillosos para atraer el amor, tres rituales que dependiendo de cada caso pues dependen las necesidades de cada persona. Entonces si no lo viste o si quieres echarle un vistazo te dejo los enlaces en las vías principales de difusión, por ejemplo al final de este mismo vídeo sin que tengas que hacer nada, te aparecerá en la pantalla un cuadradito que haciendo clic ahí te conducirá y también abajo en la caja de descripción del mismo, del vídeo este, verás también el primer enlace escrito, vamos que no tiene pérdida. Muchísimo amor para ti y que lo atraigas con el corazón abierto. Ahora vamos con tu predicción. Mi querido Virgo, creo que hoy es el día ideal para poner punto y final a esa relación tóxica que no te permite vivir ni disfrutar de las cosas maravillosas que tiene el mundo y el universo. Mientras sigas en ese tormento de relación jamás podrás surgir ni observar el paisaje lleno y repleto de colores. Verás solo grises y negros. Toma la iniciativa porque no te arrepentirás en absoluto. Te vendrá la oportunidad de unirte a la familia con un negocio que necesitará que coloques una buena cantidad de tu parte. Sin embargo, debes tener precisión y cuidado al momento de invertir. No dejes la cuenta a cero ni te quedes sin dinero. Mira que de igual forma necesitarás cubrir tus gastos de rutina. Todo con emoción pero con medición también. Un asunto relacionado con unos documentos o estatus legal sobre un procedimiento que iniciaste tomará un giro y ya no estará tan cerca como lo imaginaste. Ten paciencia, probablemente se retrase un poco más la solución en ese caso. Renovarás algo en tu vida. Esto pudiera ser en algún retoque físico, un cambio de una rutina por otra, a nivel interno, algo relacionado con el carácter, algo que te haga sentir bien. Pero querrás cambiar una parte de ti que traerá muchas bendiciones y prosperidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el estrés pudiera ser tu enemigo principal directo de hoy, porque no estás preparado o preparada para vivir todo el día con angustia, corriendo, estresado o estresada, porque no terminas con lo que tienes asignado para hoy. Pero no te angusties sin necesidad alguna. Siempre que te calmes, hagas ejercicios de respiración y todo lo que necesites para vivir con calma será productivo para ti. Hoy terminarás el día con tus situaciones pendientes totalmente listas. Confía en ello, porque solo tienes que calmarte, organizarte bien, que ya sabes que a ti se te da fantásticamente bien la situación de organización y verás los resultados positivos. En cuanto al tema laboral, si estás buscando cambiar de empleo o conseguir uno porque tienes tiempo buscando, hay algo que no estás haciendo bien para encontrarlo. Eso puede ser el hecho de que te limites a buscar solo lo que sabes y no te arriesgues a conocer actividades y oficios nuevos. Deja el miedo a no saber cumplir con lo que sueñas con tu propia experiencia vital. Recuerda que todo lo que quieras lo conseguirás solo poniendo de tu parte y trabajando para ello. Sal de tu zona de confort. Los astros te aseguran que la próxima etapa será la más arriesgada y en la que a la par te dará mayor satisfacción. Si es que todo va unido una cosa con la otra. En cuanto al tema económico, debes empezar a ponerte restricciones dentro de tus gastos. No porque seas tan comprador o compradora compulsivo porque no lo eres, de forma general ya te he comentado otras veces que sueles medir bastante la economía, sino porque a veces te acostumbras a gastar sin sacar cuentas y pudiera llegar el momento en el que no tengas dinero ni para utilizar el autobús. Mejor administra tus gastos y deudas como haces siempre o la mayoría de las veces y de esta forma podrías llegar a un mejor control de tu dinero y aprovechar tus ahorros en algo extra para salidas o gustos de fin de semana. Te va a funcionar si lo pones en práctica. Y en cuanto al tema del amor, el amor es felicidad, mi querido Virgo. No te hace llorar ni te golpea ni te maltrata de ninguna forma. Si una pareja siempre te saca lo negativo, lo poco próspero, te echa en cara los defectos o te coacciona en todo lo que haces, eso no es amor. Es una tortura en vida. Y tú, a veces, puede que no te des cuenta porque tienes un corazón tan noble que no dejas al lado el miedo o quizá el miedo a no estar solo sola y a veces es como que te ligas a una relación que puede que no sea la mejor. Así que hoy es un día para que pongas punto y final a todas esas historias tóxicas. De todas formas, los astros, en concreto el planeta Venus, indica que hoy existe, si tienes pareja, mucha química entre tú y tu pareja. Obviamente, eso mencionado anteriormente, solamente para aquellas relaciones tóxicas que se van arrastrando con el tiempo. Si tienes una pareja y estáis bien, esa completa bendición es la que tenéis que mantener. Hoy es un día para agradecerle tanta devoción, tanto amor y entrega a esa hermosa familia que habéis decidido formar. Entrégate a esa relación, haz lo posible para mantenerla así. Ignora los comentarios negativos de cualquier persona, o sea, de cualquier tercera persona, aunque sea amigo o amiga. Da igual lo que digan, tú céntrate en ese amor de cariño y respeto. Recuerda lo del respeto, que a veces se va de las manos. Y en cuanto al tema de los solteros, si estás soltero o soltera es momento de soltar, de dejar ir. No hay que aguantar nada que sea negativo, tóxico o dañino, como te mencionaba hace un instante. Y que lejos de brindarte un futuro brillante, te lo ofrece nublado y sin felicidad por ningún sitio. No te apresures, aún eres joven, además el amor no tiene edad en absoluto, y esa persona perfecta, esa media naranja, alguien con el que solo mirar a los ojos digas, esta es la persona que siempre esperé, está más próxima de lo que imaginas. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Si aprendes a aprovecharla, podrás hacer que todo salga de acuerdo a tu conveniencia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tienes una energía e inspiración para resolverlo todo. Si te lo propones, triunfarás y te irá de maravilla. En negativo, cuidado con enfrascarte solo en lo negativo y no darte cuenta que tienes la solución a tu problema de frente. Deja el pesimismo por un día y querrás aplicarlo como filosofía de vida. También ten cuidado con vivir en una constante preocupación por no ver cómo las personas resuelven sus problemas. Recuerda que cada quien hace las cosas a su manera. No puedes controlarlos a todos ni a todo, entonces enfócate en lo que es tuyo mejor. Y para los estudiantes, una persona intenta jugarte una broma con algún proyecto en clase y no permitas caer en provocaciones. Cumple con lo que se te asigna en tu profesor o profesora sin consultar con personas a las que les caes mal y podrían meterte alguna trampa. Así que céntrate en estudiar, céntrate en lo que es absolutamente necesario. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día maravilloso, mágico, con una conexión mental fabulosa. En segundo lugar, con personas del signo de Pisces, tienes calma, prudencia y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día dulce, estable y equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!